Estoy grabando, bravo. ¡Calme! Cada golpe, cada beso Cada lágrima que muere por ti Cada caricia, cada sueño Todo lo que no llegue a decir Y cada momento en la memoria Bueno chavales, que tenemos aquí al negro grabando Cádiz, el puerto de Santa María Cada puerto perdido sin fin ¿Y qué más da vivir y que soñar? ¿Y qué más da afición o realidad? Cada golpe, cada beso Cada lágrima que muere por ti Cada caricia, cada sueño Todo lo que no llegue a decir Y esto lo tiene Y mucho menos porque nada más que ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!